Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal en un gameplay temático enfocado, bueno pues vamos a hacernos eco de esa tradición tan yankee pero que se está instaurando en nuestro país a pasos agigantados además, he dejado al niño en la guardería disfrazada de calabaza, no os digo más así que vamos a echarnos unos gameplays Halloweenescos yo creo que además tengo aquí una negadora y pal sin modificar, 50 hercios y voy a echarme un vicio en primera instancia este Ghosts and Ghosts, esto es una reproducción que las estoy trayendo a través de Custom Designs para que las veáis con portada reversible con su manual de instrucciones o la versión americana o la japonesa depende de cuál me mole más porque el europeo no, que son muy feos los manuales de Mega Drive europeos y la verdad es que las cajas estas salen caras si compras lotes grandes le pueden salir entre 3-4 pavos las Universal Game Case cabe de todo, cabe aquí cartuchos de Super Nintendo, de Mega Drive cabe de todo y la verdad es que están bastante bien porque dan mucha calidad todos los artes son a tamaño original con lo cual si encuentras una caja de Mega Drive si encontrarás cajas de Mega Drive de repuesto pues las puedo poner y evidentemente los cartuchos salen en 5-6 pavos las cajas en otros 4-5 pavos y hasta llegar a 20€ pues te lo gastas en material impreso y pues en blanco y negro los manuales americanos algunos japonés en color que me hacía especial ilusión así que me ha salido más cari imprimirlos en la repografía pero aún así da cero producciones muy muy chulas y evidentemente bastante bien de precio hay veces que no merece la pena y hay veces que sí vamos a echarnos aquí un gameplay vamos a empezar con este Super Ghosts and Ghosts o sea original esto es un port de un arcade de Capcom muy muy famoso que hay versiones para multitud de sistemas pero las versiones de SEGA tienen una particularidad que lo hacen única que son los ports están gestionados están desarrollados por SEGA SEGA pagaba la licencia pero Capcom decía pero desarrollatelo tú para tu máquina yo para tu máquina no desarrollo que si no tengo problemas con Nintendo paso de Harris y tal con lo cual es un port realmente único este Ghosts and Ghosts a ver, este es el Ghosts and Ghosts a ver si lo digo bien porque no hay tantas versiones ahí hay un bicho de estos seguro aquí hay un mago pues es un port bastante chulo a mí me gusta más que el de Super Nintendo que el Super Ghosts and Ghosts y nada, es muy muy recomendable es un juego muy difícil si no conocéis el juego es un arcade de acción lateral de avanzar y matar a lo que se mueva muy muy difícil que instauró la mecánica su sello característico es que cuando te dan un toque tu personaje si Arthur se queda se queda en gallumbos pierde la armadura y se queda en gallumbos fue todo un boom en los arcades a finales de los 80 hubo muchas versiones domésticas para ordenadores de 8 y 16 bits y para consolas de 8 y 16 bits para Super Nintendo hubo una versión propia casi como una continuación un juego muy 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 difícil que de estos que te lo tienes que aprender aquí sale una planta aquí en la armadura seguro te lo tienes que aprender casi de memoria y aún así no es fácil un respameo de enemigos como estáis viendo bastante interesante aquí cosas que lanzan guerrillas por todos lados a ver si no me mata aquí está y bueno la verdad es que esto de Halloween me hace bastante gracia mi mujer que es colombiana sí está más acostumbrada a tanto duradero a que lo celebraran allí en su país y tal incluso tienen canciones de Kikiiki Halloween no sé qué y bueno pues ahora está divertido ¿no? con el tema de los niños cuando uno lo disfruta y pues me hace gracia ¿no? jugar este tipo de juegos con esta ambientación ¿no? poner los leds rojos y echarme ahí un Castlevania un Ghost and Ghost está divertido ¡EPA! bueno otra seña de identidad del juego el salto es totalmente horrible en cuanto pegas un salto no se puede controlar hace ninguno de los dos lados en el aire el muñeco no tiene maniobre maniobre claro diré no te puedes mover en el aire no puedes maniobrar en el aire ¿vale? una vez que saltas me está da mola una vez que saltas estás jodido y luego aparte tiene el tema de que te dan un toque y sales volando así que ¡EPA! ¡NO! es un juego muy muy difícil ¿eh? y está en modo práctica venga 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 a ver si consigo llegarme al monstruo que yo creo que no no me ha llegado nunca el monstruo de acabo de llegar a mis manos esta reproducción y bueno últimamente en el canal estoy subiendo más contenido de este estilo porque tengo muchos temas personales abiertos chicos no solo laborales sino también personales familiares y tal y bueno la verdad es que tampoco tengo demasiado tiempo pero sí que tengo muchos muchos proyectos para el canal tengo muchas cosas para enseñaros mi vida de gamer sigue exactamente igual aunque no le pueda dedicar el mismo tiempo mis 15-20 minutitos de relax esto para mí es una especie de catarsis ¿no? uno puede estar muy agobiado en la vida tener muchos problemas pero pues yo que sé pues igual que uno alguno se va al bar y se echa un par de cervezas con los colegas y se relaja pues para mí de echarme una Mega Drive una Super Nintendo supone una evasión de la realidad y un momentito de escape y de relax mental muy muy importante y bueno pues esta semana voy a jugar a esto un ratito y os lo comparto con vosotros mira Game Over me ha echado otro crédito y voy a cambiar rápidamente el juego porque hoy os quiero poner varios juegos un poco con esa ambientación funesta el juego tiene una banda sonora espectacular me estoy estoy capturándolo con el sonido muy bajito deciros que esta Mega Drive es una Mega Drive PAL sin modificar ya os lo he dicho estoy probando a capturar la está enchufada por cable RGB al escalador mío normal y corriente la señal no va a ser una maravilla pero la verdad es que Mega Drive es una consola que escalada no se ve mal evidentemente se ve las transparencias y se ve todo un poquillo feo pero pero está bastante bien está bastante bien así que me están llamando al móvil no lo voy a coger señalando al móvil porque tengo tengo muchos frentes abiertos chicos bueno vamos a pasar aquí que os quiero enseñar al Fiver de este juego salió un spin-off para Super Nintendo que es es una gozada de juego aunque tampoco es tan bueno como mucha gente dice el spin-off ni tampoco es tan malo evidentemente como otros detractores hay por ahí del juego el salto de este juego es horrible os lo digo horrible pero a un nivel como se te ocurra dar el salto y quieras cambiar de dirección venga hombre salito paqueteo máximo hacía muchos muchos años que no jugaba llevado a un Ghosts'n'Ghost o sea no ha habido prueba ¿vale? el otro día con el Ricky Woods si llevaba unos días jugando había hecho unas partidas y tal a este no a este me estáis pillando de nuevas y es lo que pasa vamos de nuevas en su momento yo a las recreativas no le echaba esto porque sabía que era imposible uno buscaba las recreativas que te durara el crédito me gustaban mucho los juegos de fútbol porque te duraba el crédito y bueno si un juego de fútbol encima si empatabas te daba prórroga o penaltis eso era un plus era jugar 5 minutillos más wow 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 bueno bueno ahora viene la chicha de verdad vamos a empezar a poner esto gracioso ah vale viene el monstruo aquí no hay agua ese no es super goz en el que hay agua aquí vienen las horas oh que cagada ahí tengo la espada es una cagada pues este era el jefe de la primera fase yo creo que otra vez game over pues nada chicos hasta aquí este juego voy a enseñar otro pero tengo que parar la capturadora porque si no me hace cosas raras la resolución paramos capturadora no quiero continuar no quiero continuar los hartuchos de las repros no están mal estos de megadrive no son fieles no es una reproducción tal cual no están mal los universal game case estos tampoco ajustan exactamente bien los originales de ninguna consola se quedan siempre un poquito bailando y no me mola que no tiene para poner las instrucciones pero espacio hay así que te puedes inventar una pestañita estoy ahí en I más D y aquí así pues esto la verdad es que queda bastante bonito es bastante cuco de presentar para marcar custom designs estas navidades voy a traer repros de megadrive de super nintendo que me va a echar primero me va a echar esto vamos a Splatterhouse 2 otro de estos grandísimos juegos super cotizados hoy en día y bueno la verdad es que los artes conceptuales de este juego molan un huevo nada más que con ver imágenes del juego este cuando era pequeño a mi me daba canguelo recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi vamos a darle chicha a esto y vamos a poner la capturadora ahora si este juego tiene intro tiene una intro guapa larga o sea recuerdo perfectamente la primera vez que vi este juego que fue la película de Vanilla Ice frío como el hielo ahí en nada que era Halloween me parece y los niños estaban jugando al juego la verdad es que es un juego con una ambientación espectacular muy tétrico a lo mejor no tiene demasiados valores o no es demasiado ensalzable el tema de los valores jugables vale pero tiene una ambientación una banda sonora fijaos que intro para ser megadrive esto es una pedazo introducción y bueno es la continuación esto es el platterhouse 2 para megadrive salieron el 2 y el 3 son la continuación de un arcade de Namco del año 86 o 87 es el arcade original y que nada más que se portó para pez en jane que es un pedazo de de port la verdad está muy muy bien y este pues es un poco más de lo mismo el 3 ya si es un poco más distinto más de exploración tiene como un mapa te puede mover en 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 profundidad entre dimensiones y puedes elegir puertas por las que ir y tal este juego es que la intro es una pasada o sea para ser fijaos que que tétrico es impresionante el diseño de personajes de los monstruos todo este juego está súper chulo y la verdad que también le tenía ganas de jugarlo lo jugaré en 60 Hz lo que pasa que esta megadrive sin modificar en 50 Hz pues quería probarla para ver que tal captura el RGB la capturadora y tal y bueno cuando la modifique pues ya os lo enseñaré a 60 Hz la introducción es larga no veas que bosque tienen ahí bosque de los colgados madre de dios este es el típico juego que de pequeño no tiene todavía no había Peggy ni por edades ni nada pero veías el poster nada más y decías ostras tío un alien un fantasma y un pulpo contra el Jason de viernes 13 esto que es tío que es esto y daba daba respeto las letras ensangrentadas una imaginería bastante potente la de esta saga de juegos de de Namco hay un juego también para para Famicom que es Chibi Splatterhouse una cosa así es bastante curioso y mola bastante los gráficos son chulos la casa maldita de aquí quien estaba hay un bicho raro ahí en mi cerebro me necesitas si la historia del juego siempre es que secuestran a tu chica y tienes tienes una máscara que te envió alguien desde Sudamérica desde la selva de no sé dónde te ponen la máscara y te conviertes en un monstruo y vas a volver el platterhouse mirad ahí tengo aquí la revisión que sale para PlayStation 3 que es un beat'n'up genérico muy divertido muy divertido muy desafortunado dos botones para asalto uno para puño ataque o sea el valor jugable es avanza y pega estilo karateka estilo beat'n'up de estos arcades de Yoyo contra el barrio de finales de los 80 que ni siquiera tienen profundidad pero lo que mola de este juego es todo el rollo de este saltará se matan entre ellos algo muy importante a ver si pillas armas aquí hay armas ya aquí va a empezar el gole auténtico zazca contra la pared este juego es una pasada es una pasada es el típico juego que no le dejaré coger a mis niños hasta que tengan 16 años mira que salen los bichos se van a unos por otros es un auténtico paseo por el pasaje del terror a lo mejor dices tú es que jugablemente es un poco castaño la ambientación la música está saliendo un mono bueno bueno me ha hecho aquí un alien eventualmente toma y este se escapa no te escapes no te escapes no sé si llegará el primer jefe a ver hasta donde llegó tampoco quiero que se alargue demasiado este gameplay porque quiero enseñar los otros juegos además ver esto en el 92 en una consola tenía que ser es que fijaos que diseño de personajes voy aquí a lo loco y me va a reventar porque estoy muy tonto con el escupitajo radiactivo me ha reventado bueno tres vidas tres toques o cuatro por vida vale va muy lento tío va muy lento va muy lento vamos a pasar aquí vamos a pasar aquí vamos a pasar aquí vamos a pasar aquí parece que ya va a explotar toma ahí un core gratuito por lo menos el verde no recordaba he jugado al 1 de PC Engine le he dado bastante caña en la consola virtual de Wii es donde más lo he jugado bueno típica escena de brawler de ascensor no no mueren o no mueren o qué mueren y salen más o son siempre los mismos o qué no entiendo no entiendo nada son muy raros estos bichos tío el diseño de personajes es una auténtica pasada pues este tipo de juegos es lo que os digo lo recuerdo de verlo en películas americanas de los niños jugando al juego este que juego es ese tío si llevas a Jason el de viernes 13 que pasada y bueno la verdad es que si que bebe mucho de todos los clichés del cine de terror sobre todo el 1 bastante más que este en el 1 rápidamente empiezas a pillar el arma pillas una motosierra las pantallas son más largas porque este vamos la pantalla la número 1 ha sido una introducción venga toma vida extra a los 200 a los 200.000 puntos vida ya se va a parar esto ole y ahora qué bueno el salto no es el punto fuerte del juego como podéis ver el muñeco se mueve bastante robótico es bastante divertido toma es que va muy lento tío el muñeco bueno encima 50 Hz los juegos de Mega Drive estaban fatal implementados las versiones internacionales el juego estaba hecho para América y se acabó o sea no hay más si tenías una consola a 50 Hz te podían ir dando pomada así que el mod de región sobre todo el de el de 60 Hz es imprescindible para Mega Drive luego sí que hay juegos que aunque no están bien implementados curiosamente sí que tienen un bloqueo regional fuerte o sea el juego se ve de 50 Hz y va lento no se le ha aumentado la velocidad pero aún así está bloqueado regionalmente vices tío si me lo bloquea regionalmente por lo menos hazme una adaptación a la velocidad original del juego bueno esto no esto no va a morir me ha dejado el hueso me gusta como el del secreto fermo aquí va a venir a ver ni bicho me queda un toque y ninguna vida así que lo vamos a ver y voy a cambiar de juego venga y se hace pues hasta aquí el Splatterhouse dos chicos continuaciones y supongo que sí tiene power interesante y si continúo que me va a mandar al principio del nivel o contra el jefe si me va a mandar al principio del nivel lo intentamos para ver nada principio del nivel pues nada parando la capturadora y os voy a poner el último juego de esta tanda que os voy a enseñar del creepy gameplay de Halloween quedan súper guapas las universos de game case la verdad es que quedan muy muy bien son un poco más grandes que las originales de Mega Drive pero quedan muy muy chulas y como no podía ser de otra manera no puede haber un Halloween sin un Castlevania chicos Castlevania de New Generation que se llamó en Europa Vampyr Killer a secas en Japón el manual de este lo tengo en japonés vamos a darle chicha y ahora ahí está vamos a capturar Castlevania New Generation este es versión PAL los juegos en versión PAL de Konami suelen tener un bloqueo regional importante no te funcionan en una consola 60 Hz fijaos el manual en japonés es una delicia los manuales curiosamente de SEGA en Japón están súper cuidados cuando en Japón no vendían un carajo pues están súper cuidados y en América que es donde más vendían son un poco warry pagers ahí en blanco y negro este es súper bonito el diseño es un Castlevania y Castlevania siempre cuida mucho los detalles de poner ilustración de los enemigos de los jefes y tal la verdad es que estaban muy 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 bien pero vamos es curioso en Europa los manuales de Mega Drive son una auténtica desgracia es un tocho con 300 idiomas pero en lugar de poner páginas completas para cada idioma lo que ponen es como 7 o 8 idiomas en un párrafo así hacia abajo de todos los idiomas y es horrible horrible vamos a jugar este Castlevania que es un spin-off de la saga original no llevas a un Belmont llevas a algún heredero de la saga de los Belmont y tal pero no no es un Belmont como tal como mayor novedad tienes dos personajes jugables uno que maneja el ático de toda la vida que se ve que lo voy a utilizar y otro que lleva como una lanza extensible puedes hacer saltos llegar a caminos alternativos es un juego muy curioso no peleas contra Drácula en sí sino que vas detrás de una especie de pitonisa que quiere resucitar a Drácula y vas por distintos sitios de Europa haciendo conjuros y cogiendo antiguas runas y antiguos elementos mágicos para resucitar a Drácula gráficamente es una auténtica pasada más Castlevania imposible está muy muy bien me gusta bastante que tiene el espíritu de los Castlevania de 8 bits pero no sé dándole un pequeño puntito más me parece muy interesante como el tema de algún tipo de camino alternativo o que no estés en un castillo sino que haya escenarios como la torre de Pisa con un efecto de rotación súper guapo escenarios exteriores esto parece Castlevania 1 totalmente que no me parece mal los spray de los muñecos son algo pequeños pero me mola me mola el mando de Mega Drive no os he hablado de ello estoy jugando con un mando de Mega Drive original de 3 botones los mandos de 6 botones están chulos pero no sé el de 3 botones este me parece que está bien por el tamaño de los botones me gusta se puede hacer piano player aquí guay me mola este mando de 3 botones siempre me ha gustado el mando de Mega Drive la cruceta está levantada está chula reconojo el de Nintendo con la pelotilla esa que se nota que tiene una pelotilla en medio el mando de Nintendo puede estar mejor pero este Mega Drive siempre me ha gustado una cosa muy muy a favor de este Castlevania respecto a los que podamos ver en Nintendo es que el arma secundaria se dispara con otro botón pues yo no entiendo como en el Vampire Kiss de Super Nintendo en el Castlevania 5 mal dicho mal hablado pero vamos para disparar el arma secundaria tenéis que darle arriba y al botón como si fuera como si no tuviera botones me mando la Super Nintendo en cambio el Mega Drive pues con 3 botones ataque disparo y arma secundaria seña y identidad de la saga si te dan un toque saltas para atrás automáticamente acabáis de ver es una tonti muerte tenéis aquí el ojo odio estos enemigos odio los ojos estos si se ponen tontos te pueden complicar bastante la existencia evoluciona su arma principal dos o tres veces hasta que como los de Nintendo que ibas alargando el látigo primero el látigo de cuero luego la cadena la cadena se alargaba pues en el mismo del mismo rollo ¿vale? hay una evolución final del látigo que mola mucho que es que es como si fuera un rayo está muy bien como un látigo de fuego de fuego azul una cosa muy curiosa las armas secundarias no son corazones son como gemas el tema de las armas secundarias ¿vale? lo que te da cantidad de utilizaciones para los power up para las armas secundarias y como veis es un Castlevania realmente que bebe mucho mucho de los clásicos con un aspecto gráfico bastante interesante a medio camino entre un Castlevania de Ness el agua bendita en este juego mola mola ¿verdad? ah pero este mola más es un boomerang es como la cruz en el Castlevania 4 esto es un mid-boss aquí hay medio jefes y me recuerda mucho al Symphony of the Night no sé por qué se me da mucho aire de hecho el Symphony of the Night para los que no lo sepáis es el Castlevania de Playstation 1 originalmente estaba siendo desarrollado para 32X lo que pasa es que como Sega andaba haciendo las que hacía con sus periféricos que los dejaba en media vida y tal pues lo acabaron portando a Playstation pero no sé este juego tiene muchas reminiscencias tampoco le da muchísima caña a este juego la verdad ahora me pondré sabéis que intento con la cantidad de juegos que tengo intento no jugar demasiado emulado juego en Raspia cosas que veo que son imposibles de conseguir o que están totalmente fuera de mi alcance económico pero sabiendo que tenía la oportunidad de pillar el cartucho este de hacerme una repro pero bonita y tenerlo en la tontería es uno de esos 5 o 6 juegos de Mega Drive que no te pueden faltar si haces una lista de 5 o 6 juegos de Mega Drive que quieres tener aparte de los 3 Sonics puedes tener el Castlevania el Splatterhouse el Gunstar Heroes están siempre siempre los mismos epa si que he hecho un poder o no se como lo he hecho me voy a querer el manual que pasa que lo tengo vamos con los 3 botones a la vez he hecho un poder con las armas secundarias supongo que necesitaré cierto número de gemas para poder hacer el poder venga hombre muy cácer, vale como que te ponga un 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 minuto un día darte pal pelo lo vemos te reviento una vida así hacia arriba y al botón lo dejándolo pulsado hacia arriba y al botón epa toma pinchos ahí en plataforma giratoria que me acabo de zampar y yo creo que alguien me va a matar ¿no? 3 vidas yo creo que sería lo suyo nada más nos enseñe al jefe he hecho un paquete total y absoluto era la primera prueba del juego ¿qué es eso? high score un password con letras invertidas ¿será cuestión de la repro? ¿será que eso funcione así? me he dejado un ojo por eso vamos a jugar con Eric Lekarde que es español el chaval es de segovia según el lore del juego pues para que veáis un poco la mecánica de este personaje este tenía un salto ¿se puede acumular el salto? a ver ahí está mola mucho la verdad es que le da otro punto de variedad no tienes 8 direcciones para disparar pero sí que disparas hacia abajo cuando estás en el aire y hacia arriba ¡ah! este sí que tiene diagonales ¡ah! muy muy interesante este personaje pues le da un puntito de variedad además a la saga ¿no? el hecho de tener otro personaje lo que pasa es que este a lo mejor sí que no tiene los poderes de las armas secundarias no es un juego especialmente difícil este Castlevania yo lo que pasa es que estoy paqueteando estoy jugando muy muy de coña con vosotros que guapo la evolución del arma bueno se me ha cortado la grabación pero os dejaré con el gameplay os dejaré que se haga con el gameplay porque he llegado a he llegado hasta un poquito más adelante con el segundo personaje de Castlevania y nada más chicos deciros que que bueno que que voy a seguir subiendo contenido al canal no sé con qué frecuencia cada 15 días supongo que es donde me estoy moviendo ahora cada 15 días un vídeo intentaré subir contenido con más chicha vale no estos gameplays aunque bueno creo que no está mal que por lo menos comparto mi ratito de vicio con vosotros y si alguno tiene interés en el tema de las repros de Mega Drive voy a hacer de Super Nintendo de Game Boy Advance también estoy currando con con un coleguilla con Andrés que se está haciendo unos estuches súper guapos en cajas de Nintendo DS están súper guay para navidad va a haber un folleto nuevo de Malacal Custom Designs con el tema de las repros de las universales Game Case de cajas mini de Super Nintendo y seguramente pues os lo enseñaré por el canal estoy trabajando en vídeos con más contenido voy a tener algo de tiempo libre ahora a partir de ahora y seguramente haya más chicha en el canal de lo que estáis viendo este último mes que ha habido un parón bastante importante por muchas circunstancias personales y laborales que no vienen al caso pero que aquí es donde realmente me desahogo y tengo mi parcelita de disfrute y de compartir con vosotros mis experiencias frikis así que darle like, dislike, suscribiros, compartir estoy en Facebook, estoy en Twitter me tenéis por ahí por las redes sociales espero que estéis muy bien ponerme los comentarios lo que queráis mandadme un mail y que tengáis un feliz resto de día y que tengáis un feliz resto de día de pedirle y que tengáis un activante de��고 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.